Información de último minuto, información de última hora, continúan los hallazgos, continúan las investigaciones, estas requisas en el preventivo para varones de la zona 18, nuestro equipo por supuesto desplegado en el punto, desplegado en el lugar para llevarle a usted la información, nuestro compañero, el periodista Juan Víctor Castillo nos da a conocer lo siguiente, urgente, localizan boquetes, estos boquetes que está usted viendo, estos agujeros en el sector 11 del preventivo de la zona 18, ¿qué pasa? Los mareros, las personas que están allí recluidas, abrieron la pared, ¿para qué? Para comunicarse entre los sectores 11 y 13, que sea la vía de comunicación entre el sector 11 y el sector 13, lo cual no estaba permitido, pero ellos mismos, los detenidos, los privados de libertad, han sido quienes han abierto estos boquetes, estos agujeros para tener comunicación entre un sector y otro, información que se está generando desde el preventivo de la zona 18. Recordemos que desde anoche, desde anoche ha venido una serie de requisas en distintos puntos de este preventivo de la zona 18, según daban a conocer, han sido a través de una serie de investigaciones realizadas por el sistema penitenciario y es lo que nos dan a conocer, pero tenemos más detalles que Juan Víctor Castillo nos revela en estas investigaciones que se están llevando a cabo desde aquel punto. Aquí tenemos información también de última hora, urgente, dice Juan Víctor Castillo. Requisa a pandilleros, autoridades confirman que en la cárcel El Infiernito se logró aislar al máximo líder del barrio 18, Aldo Dupie Ochoa, más conocido como El Lobo, y además a nueve mareros, a nueve mareros más que conforman la rueda del barrio. Estas fotografías que llegan a nuestra sala de redacción, fotografías, por supuesto, en exclusiva, que el periodista Juan Víctor Castillo nos da a conocer. Heidi, tú tienes más información al respecto. Por supuesto, viendo estas imágenes de lo que sucede ayer en el sector 11 y luego, bueno, que piden el traslado de ciertos reos. Juan Víctor Castillo nos amplía la información. Juan Víctor, por favor, danos esta panorámica de lo que está sucediendo. Y bueno, ¿qué usualmente pasa, Juan Víctor? En las distintas requisas se encuentran todo este tipo de ilícitos. Ahora no es la excepción, pero ahora lo que encuentran es un boquete para comunicarse entre un sector y otro. Buenos días, Juan Víctor. Buenos días, licenciada Heidi Melgar, de Gabriel, televidentes de TN23. Vamos a realizar una cronología del por qué se están efectuando requisas dos en menos de una semana. Bueno, hace ocho días se registraron ataques violentos a trabajadores de empresas de gas propano y agua pura. Existieron capturas que realizaron comisarías donde se registraron los desechos violentos. Se incautaron teléfonos celulares. Esto fue importante y vital para que las unidades de investigación efectuaran el análisis respectivo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en los teléfonos celulares existían mensajes de texto y llamadas telefónicas que realizaban reos de la cárcel, el preventivo zona 18 y el infiernito. Ordenaban desde adentro de los penales atacar a los trabajadores víctimas de extorsión. Esto generó inmediatamente que el Ministerio de Gobernación instruyera un equipo especial de las fuerzas de la Policía Nacional Civil y unidades de investigación para ingresar de inmediato y retomar el control en estos dos centros carcelarios. Desde el sábado se ingresa al sector 11, lugar de los pandilleros del barrio 18. Inmediatamente las autoridades separan los 600 privados de libertad y los ubican en dos sectores, en el 11 y en el 13, grupos de 300 pandilleros y separan a 20 líderes de clicas operativas del barrio 18 y los trasladan inmediatamente a la cárcel del infiernito. En este penal, recordemos, se encuentran los máximos líderes del barrio 18, incluido el líder Aldo Dupié Ochoa, conocido con al alias del Lobo. Según las órdenes tiradas por autoridades del Ministerio de Gobernación, el Lobo y los otros integrantes de la rueda del barrio son aislados totalmente en Bartolinas del infiernito, que significa seguridad, 24 por 24 horas, separados totalmente de la población reclusa, sus alimentos tres veces por día, no pueden tener visitas. Todo esto para evitar que continúen los ataques violentos a víctimas de extorsión. Esto generó que ayer, en horas de la tarde, en el descontento, los pandilleros del sector 11 y 13 intentaran comunicarse. ¿Y cómo? Abriendo boquetes en la parte, en la pared que los separaba. Todo esto generó el movimiento de guardias de presidios ayer, en horas de la tarde, y de efectivos de la Policía Nacional Civil. Y fue necesario realizar la segunda requisa en menos de 48 horas. Se ingresa nuevamente el contingente policial. ¿Y cuál es la sorpresa? Que se incauta otra vez granadas de fragmentación y armas de fuego, teléfonos celulares, tablets. Los delincuentes intentaban comunicarse nuevamente desde las cárceles, tanto coordinando el tema extorsivo como a los líderes que se encuentran en la cárcel del infiernito. Las autoridades logran otra vez en pozas ubicar envueltas en bolsas plásticas las armas de fuego, las granadas, los teléfonos celulares que también se encuentran en análisis. Lo sorprendente es que el sábado se localizó en un baño de una bartolina de un líder de una clica un teléfono celular. El dispositivo fue analizado el día domingo y ayer, y se realizaron más de 2.000 llamadas telefónicas en dos días a propietarios de empresas que son víctimas de extorsión. Esto ya se encuentra como evidencia por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Según las autoridades, las requisas que se efectúan desde el sábado han logrado minimizar los hechos violentos desde ayer lunes. Solamente se registraron tres homicidios a nivel república. Y esto genera para la Policía Nacional Civil el desbogue en cuanto a patrullajes y la prevención en otras zonas conflictivas donde operan clicas de estos pandilleros del barrio 18 de la Mara Salvatrucha. También las autoridades manifestaron que continuarán con las requisas para evitar que los pandilleros se comuniquen o utilizan dispositivos para ordenar ataques violentos o extorsiones. También se van a investigar a guardias del sistema penitenciario que están permitiendo el ingreso de los ilícitos, tanto granadas de fragmentación como armas de fuego y teléfonos celulares. Estos dispositivos que desde la cárcel hacen tanto daño al trabajador guatemalteco. Las autoridades confirman que con el aislamiento del máximo líder, Aldo Dupié Ochoalias, el Lobo y sus otros integrantes, el criminal, el SPAR, de todos los integrantes de esta clica del barrio 18 de la Rueda del Barrio, podrán bastante minimizar el tema extorsivo y generar las investigaciones que han dejado secuelas fuertes como fallecidos trabajadores. Pero para las autoridades es vital el reordenamiento de los privados de libertad en estas dos cárceles, ya Heidi y Gadiel. Bueno, estábamos viendo todo lo que las imágenes muestran y que hemos obtenido también para mostrárselo a los guatemaltecos de qué es lo que sucede dentro de este sitio, este lugar en donde están los privados de libertad. Hablábamos con Gadiel respecto de la situación entonces del Lobo, de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo. ¿Cómo queda entonces, Juan Víctor? Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo, es un amente criminal, así considerado por unidades de investigación de la Policía Nacional Civil, sentenciado a más de 50 años de cárcel por la coordinación de 20 crímenes desde inicios del año 2000, que inicia él a liderar todo el tema del barrio 18, esta estructura criminal dedicada a la extorsión, al sicariato, al femicidio. Las autoridades confirman que con el aislamiento de su máximo líder del barrio 18, Aldo Dupié Ochoa, en una bartolina, se evita cualquier coordinación o cualquier orden jerárquica que pueda realizar Aldo Dupié Ochoa con sus líderes operativos de clicas, es decir, que se encontraban en el sector 11 del preventivo de la zona 18 para que ellos se coordinaran en lo exterior con sus mujeres o pandilleros, los ataques violentos a empresas víctimas de extorsión. Esto minimizará en cuanto al tema de homicidios esta semana, según las autoridades. Pero lo importante es que, imagínate esto, Gadiel, y licenciada Heidi Televidentes, los líderes de la rueda del barrio 18 pretendían realizar una fuga masiva, ¿cómo lo iban a hacer de una manera violenta, utilizando las 13 granadas de fragmentación y las 12 armas de fuego incautadas en las 48 horas de requisa? Lo iban a realizar en lo interior del sector 11, pero las unidades de inteligencia de la Policía Nacional Civil y de Información Policial como investigación criminal logran anticipar este plan que tenían pensado realizar los reos del barrio 18 y el sábado ingresan, les incautan todo el equipo logístico que pretendían utilizar para esta fuga, para este amotinamiento violento en estos dos penales y con ello reordenan todo el planteamiento operativo dentro del sistema penitenciario en estos dos penales que son considerados el foco, el lugar operativo de todos los pandilleros para la coordinación de las extorsiones, los asesinatos, los femicidios. Según las fuerzas de seguridad, los teléfonos celulares van a ser plenamente analizados porque desde estos dispositivos probablemente se ordenaron los últimos homicidios que se han registrado en la ciudad capital y en el interior del país donde hasta niños han perdido la vida por ataques violentos a unidades del transporte colectivo. Según se sabe, por parte de las autoridades van a continuar y si es necesario aislar a más pandilleros, las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil enfatizaron que lo van a hacer también para evitar la repercusión, lo que pueda originar la reacción de este barrio 18 en cuanto a ataques violentos a la Policía Nacional Civil y al sistema penitenciario. Con el aislamiento, se repito, licenciada Hayley, de Aldo Dupiochoa, de Lobo, se quedan totalmente sin líderes del barrio 18, se quedan sin la coordinación, se quedan sin la orden jerárquica, es decir, no existe hasta el momento operatividad del barrio 18 y esto se ve reflejado el día de ayer. Son solamente tres homicidios registrados a nivel nacional según las autoridades, estas estadísticas la maneja el sector operativo de la Policía Nacional Civil y Ciudad. Juan Víctor, retomando, el Lobo es aislado, la Rueda del Barrio también, este grupo que está con él, la pregunta es, ¿a dónde son llevados? ¿Qué pasa con ellos cuando se menciona aislar? ¿Qué se hace? Hay un sector especial dentro de la cárcel del Infiernito, Barcelona, que son especiales para aislamientos de privados de libertad por mala conducta o por diferentes inconformidades dentro de los penales, en este caso, al Dodupio Choalias, el Lobo, las autoridades obtienen información derivada de las requisas de la cantidad de teléfonos celulares y las llamadas telefónicas que se realizaban entre Preventivo Zona 18 y también de la cárcel del Infiernito, donde se ordenaban los ataques violentos a trabajadores de empresas en lo exterior. Esto genera que las autoridades inmediatamente ahí le trasladen al Dodupio Choalias, luego a una barzolina especial bajo la vigilancia de dos guardias del sistema penitenciario 24 horas. No se le permite la comunicación con otros privados de libertad, es un espacio reducido que solamente cuenta con su servicio sanitario, con agua y sus tres tiempos, desayuno, almuerzo y cena, y te repito, la vigilancia de 24 horas, las cámaras de seguridad en frente de estas barzolinas para que tengan el monitoreo de las autoridades del sistema penitenciario de todo lo que pueda hacer Aldo Dodupio Choalias, considerado un riesgo latente para la población guatemalteca debido a las constantes coordinaciones que han afectuado a un tema extorsivo y de sicariato. Junto a él también se aiglan otros nueve privados de libertad, otros nueve integrantes de la conocida Rueda del Barrio. De la misma situación, son separados por Bartolinas, es decir, nueve Bartolinas con su servicio sanitario y la vigilancia aportada a Bartolina de un guardia del sistema penitenciario, el control de las cámaras de seguridad, y no se les permite la comunicación con la otra población reclusa, ni tampoco las visitas, es decir, incomunicado totalmente. ¿Cuánto tiempo va a durar esta medida? Por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil, bueno, eso lo veremos durante el transcurso, que puedan desarrollar las investigaciones que ya se excluye tanto de Policía Nacional Civil como Ministerio Público, debido a los acontecimientos violentos donde hemos reportado muertes de trabajadores guatemaltecos en horas de la mañana y tarde, los ataques sistemáticos que se han coordinado a repartidores de gas propano y de agua pura. Según las autoridades, esto puede mermar un tanto el tema extorsivo, pero también es importante que la Policía Nacional Civil logre focalizar sus operativos en zonas donde operan estas estructuras criminales del barrio 18 para evitar cualquier respuesta de los criminales en cuanto a ataques a la Policía Nacional Civil o al sistema penitenciario. Ya se han instruido por parte de mandos de las puertas de seguridad, según lo comentado por autoridades de la PNC, el control respectivo de las radiopatrullas o los elementos policiales en patrullajes para evitar ser sorprendidos por criminales al momento de realizar todo el tema de seguridad en las zonas de la capital o departamentos. Eidy y Gabriel. Perfecto, bueno, muchas gracias.